de ir a meterse con su familia para poderse proteger en el caso de había alarmas no había una cantidad de sirenas que sonaban en las ciudades y la gente se protegía y se iba y en cada uno de esos búnkeres había un rinconcito siempre para los libros no había había agua había había cosas que eran de larga duración y que servían durante el encierro pero siempre en ese rincón estuvo 2 3 4 5 libros que eran necesarios para pasar el encierro a diferentes cosas pero si tú agarras un libro de una persona que lleva 10 años por el mundo en moto igual no entiendo crees que no tiene nada que ver con él lo que te viene un poco a priori te viene grande luego el libro te demuestra que demuestra que no y es un poco la idea del libro es que la gente entienda que esto no es nada del otro mundo que es muchísimo más difícil ser médico en este momento en el que estamos viviendo o ser profesor o ser padre hay mil cosas que los lectores son mucho más difíciles que dar la vuelta al mundo entonces en ese sentido está bien sentirnos felices está bien todo lo que tenga con ser muy producto lo que tenga que ver perdón con ser muy productivo es decir está muy bien querer trabajar mucho está muy bien ser ambicioso sin embargo no está bien visto ser triste la rabia tampoco está bien vista lo cual para mí es a mí me parece muy desafortunado chicos porque la rabia ha cambiado el mundo es gracias a la rabia precisamente que que han comenzado diferentes revoluciones entonces quiero hablar o me parecía importante hablar de la revolución de las emociones porque eso es exactamente lo que estamos sintiendo en este momento y después es que la filosofía nos va a enseñar muchas cosas interesantes lo primero que nos enseña que los últimos 2500 años hemos estudiado al hombre por activa y por pasiva por arriba y por abajo y nos hemos dado cuenta de una cosa muy interesante que somos todos básicamente iguales no lo sé estoy pensando en voz alta que como estoy solo no creo que es buen momento para regresar a ciertos clásicos robinson crusoe que es una gran novela sobre el apocalipsis para un apocalipsis personal no por la soledad claro por supuesto y garcía márquez está ahí listo vaya vayamos a donde vayamos todos los caminos conducen a cortaza